Vamos a ver la realidad de los industriales empresarios que apuestan al mercado interno a generar empleo, que son los creadores de empleo en la Argentina, que viven acá, que tienen su familia y sus bienes acá. Vamos a saludar al dirigente PYME y empresario textil fundador de Scalter, miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, el CEN, al señor Raúl Jutín, que es un gusto escucharlo y saludarlo. ¿Cómo le va, Raúl? Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, muchas gracias por llamarme, muchas gracias por la presentación, no hacía falta tanto, simplemente soy un empresario interesado en los problemas del país. Bueno, lo invito a escuchar lo que dijo ayer Caputo sobre cómo está la gente. Raúl, quiero ver, usted que necesita que la gente esté bien para poder venderle, quiero ver qué opina de lo que dice Caputo. A ver, Javi, ¿lo tenés a Caputo ahí sobre la opinión de la gente? Recibimos, el objetivo era hablarle a la gente, que el mensaje le llegara a la gente, y en ese sentido creo que se logró, tuvimos mucha comunicación de, digamos, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema, yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar en, digamos, en lo que fue durante mucho tiempo, la incertidumbre esa que nunca... Bueno, ahí está, Raúl. Dice Caputo que la gente está muy contenta con las medidas anunciadas. ¿Usted cómo lo ve? Sí, explícaselo a los 120 trabajadores que tengo acá, que están a los gritos en el medio del mar y sin salvavidas. La situación es muy complicada, muy complicada. Quedó absolutamente claro que estas medidas afectan fundamentalmente a los trabajadores, a los jubilados, a las pequenas, medianas empresas y a la clase media. Esto quedó clarísimo, por más que Caputo lo quiera disfrazar como quiera, y beneficia al sector financiero y a la pampa húmeda. A los grandes exportadores de la pampa húmeda, ni siquiera a aquellas economías regionales que venían laburando como locos para poder mandar el vino al exterior para ganar nuevos mercados, y qué sé yo, ahora les partieron la cabeza con un 15% de impuestos. Esto es un tema complicado, muy complicado. Y no, la gente está muy, muy desesperada, fundamentalmente porque sin ningún tipo de miramiento, faltando 10 días para la fiesta, le cortaron los pies. Este año los muchachos no van a tener fiesta, el kilo de carne vale 10.000 mangos, no se van a poder comprar ni siquiera un pan dulce. Entonces, la situación de la gente es de una amargura importante, y además lo hacen saber. A tal punto lo hacen saber, que la, me cuesta decirle la ministra, pero digamos que la señora Bullrich acaba de largar la posibilidad de un decreto para que no haya, para que no haya movilizaciones sociales. Para, en realidad, para meterle bala a las organizaciones sociales y se le ocurra salir a la calle a protestar, porque todo en la Argentina va peor. Ah, qué panorama, ¿eh? Y, este, que, ustedes como empresarios PYME, ¿cómo ven, cómo vislumbran las ventas, la inversión, el mercado interno? No, de inversión, olvídate. Empecemos por el mercado interno. El mercado interno se sostiene en base a solamente dos parámetros. O sube el salario real, o sube la cantidad de empleados, que es lo que pasó durante el gobierno de Alberto, que levantamos 300.000 trabajadores más, que cobraban poco, pero que cobraban. Entonces, el mercado interno se mantenía. No te olvides que los 99,4 de las empresas del país son micro, pequeñas o medianas. Y que esas micro, pequeñas o medianas vivimos del mercado interno. En la medida que el mercado interno no tira, se murió la gallina y los huevos de oro. ¿Por qué? Porque la rueda del carro empieza a caminar para atrás. Nosotros empezamos a despedir gente. El despedir gente significa menos poder adquisitivo, menos poder adquisitivo significa menos compra, menos compra significa más despido de gente. Y así no la cortamos nunca. La rueda sigue girando para atrás y la situación cada vez se hace más difícil. Esto ya lo vivimos. Lo conocemos de naranjo. Lo vivimos en la época de Martínez de Olo. Lo volvimos a vivir en la época de Menem. Lo volvimos a vivir en la época de Macri. Lo vivimos 84 veces. Y estamos poniendo el mismo programa sobre la mesa cuando sabemos que es un programa netamente fracasado. Raúl, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle, como empresario, como dirigente PYME, este proyecto de especificar la deuda en dólares, pero aparentemente de los grandes grupos que tienen básicamente autopréstamos con sus matrices por miles de millones de dólares. ¿Qué opinan de esto ustedes? Mirá, lo vengo estudiando desde ayer. Esto salió ayer a la tarde. La resolución del Banco Central de la República Argentina. Está escrito en chino básico. Nosotros decimos, cuando los economistas escriben para que los ciudadanos de a pie no entendamos, es porque nos quieren meter el perro, por decirlo en términos suaves. Y esto aparentemente es lo mismo. Se dice que están utilizando una deuda de 30 y 56 mil millones de dólares. No es joda. Sin embargo, no especifican en ninguna parte cómo le van a pagar a mi proveedor del exterior. Yo le debo a mi proveedor. Y mi proveedor me siguió a mí porque es mi proveedor de hace 30 años. Y yo soy el que le estoy debiendo. Quiero saber cómo le van a pagar a él y no cómo yo voy a comprar un bono que me lo van a convertir en dólares en el 2027. Esto es joda. O sea, otro negociado más. Sí, no, yo no entiendo. Realmente, de alguna manera, insisto en este concepto, cuando todos, porque lo hemos hablado hoy con una cantidad de dirigentes, pequeños y medianos, para tratar de, entre todos, tratar de entender cómo es este asunto. Y no terminamos de entender. Entonces, cuando nadie entiende es porque alguien se está quedando con la tajada del león. Bueno, nos comprometemos a seguir, porque esto, lamentablemente, va a tener una evolución. Veremos, para mi criterio, catastrófica. Así que voy a tener necesidad siempre de llamarlo, Raúl. De ahora en más, quedamos en contacto. Mirá, me podré llamar todas las veces que quiera. Vos tenés en cuenta, y con esto termino, por supuesto, acá hubo el 10 de diciembre, hubo un terremoto 50 kilómetros adentro del mar, y se produjo una ola que viene acercándose a pasos agigantados hacia la Argentina. Y ese tsunami nos va a pasar por arriba. A los que sabemos nadar, a los que no sabemos nadar, a los que hicimos las cosas bien y a los que nos la hicieron tanto. Pero de esta manera no quedamos ninguno. Tremendo panorama. Gracias, Raúl. Un fuerte abrazo, eh. Por favor, a tu disposición. Raúl Gutín, dirigente PYME, empresario textil, fundador de Scalter, miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, en página abierta, separado...